Mi nombre es Francisco Pérez. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Esta opción que les puse a cotejar fue la más accesible económicamente y la que me daba mayor libertad para poder organizar mis tiempos. Por eso es que yo elegí UCAR. Lo que me gusta más de la UCAR es su profesionalismo. Tienen un nivel de docente muy bueno y lo que me gusta es que puedo organizar mis tiempos en base a que es 100% online. Eso me permite entonces desempeñarme de la mejor forma posible y aprovechar todo lo que tienen para enseñar. Actualmente tengo una agencia de marketing, pero es también una consultoría de negocios. UCAR me ha permitido actualizar mi información, mi conocimiento. Me ha permitido hacer más sólido lo que ofrecemos a los clientes. Entonces, ha sido un gran complemento y yo espero seguir creciendo con UCAR. El primer motivo por el cual yo recomendaría UCAR a mis amigos es por la accesibilidad, por el profesionalismo, por la calidad de los docentes y porque en estos tiempos se tiene que hacer multitask. Actualmente tienes que prepararte, hay que hacer varias cosas a la vez. No debes de tener un solo ingreso. Yo creo que la mejor inversión que pueda hacer a ver es la educación. Entonces, yo les recomiendo, les recomendaré a mis amigos volver a emprender el tema del estudio para aprovecharlo en todo lo que haga. Una vez que me gradúe, pienso hacer más sólido mi negocio, mi empresa. Inmediatamente después, pienso hacer una maestría y por supuesto que va a ser el UCAR.